El director del Servicio Nacional de Empleo, Vladimir Torres Navarro, indicó que 127 subcalifornianos han emigrado a Estados Unidos, Canadá y Alemania con la intermediación del Servicio Nacional de Empleo. Comentó que a Baja California Sur arribaron al menos 100 ciudadanos de Guatemala y cerca de 56 se encuentran trabajando, mientras que el resto concluyó con sus contratos y ya retornaron a su país. En estos primeros seis meses del 2024 colocamos ya a 127 personas que están trabajando en Estados Unidos y Canadá principalmente y un par de ellos en Alemania. Entonces ha sido muy importante para ampliar las oportunidades de trabajo que ofrece el Servicio Nacional de Empleo estas vacantes, que son resultado de los acuerdos que tiene México con otros países que se desprenden de los tratados de libre comercio, donde viene el tema de movilidad laboral y estas vacantes corresponden a una estrategia nacional de orientar la movilidad laboral de que sea segura y que sea también fácil. Conviene mencionar que a inicios de este año se informó que al menos dos subcalifornianos sufrieron de estafas al postular a trabajos en el extranjero, por lo que se recomienda estar pendientes a dos factores. En primer lugar, ninguna reclutadora debe cobrar por el empleo que ofrecen, pues son las mismas empresas las que deben cubrir sus honorarios. Tal como sucede con las que están avaladas por el gobierno, además estas no pueden tramitar pasaportes o visas de trabajo. Dos cosas. Uno, que nadie puede hacer por ti el trámite de pasaporte ni el trámite de visa. Segundo, que las empresas que contratan a personas que son de Estados Unidos, de Canadá o de Alemania, esas empresas no cobran por darte trabajo. Es decir, ellos pagan a los reclutadores, pero el reclutador no tendría por qué cobrarle la persona. Entonces, si alguien les ofrece hacer sus trámites personales que son del pasaporte y de la visa de trabajo, esa es la primera alerta porque nadie lo puede hacer por ti. La advertencia busca proteger a los subcalifornianos que posibles fraudes y asegurar de sus esfuerzos por encontrar empleo en el extranjero sean seguros y transparentes. Se recomienda a los interesados en trabajar fuera del país que recurran a agencias acreditadas y consulten siempre con el Servicio Nacional de Empleo para verificar la legitimidad de las ofertas laborales.